¡Ahí! ¡Anda y ve! ¡Te lo juro! ¡Eh! 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 ¡Ahí! ¡Así! Anda y ve, te esperándome con él, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo, somos solo amigos. Anda y ve, te vio nerviosa, ven con él, y que sientas con él, los que en tus días, tú sentías conmigo. Pero lo rudo, conmigo te sentías en el aire, y te volabas en cabazos, blanco el mundo, y esas cosas lo podrán volver. Pero lo rudo, porque hasta a veces me has llorado por un beso, llorando de alegría y no de miedo. Y lo rudo, que te pase igual con él, igual con él, igual con él. ¡Anda y ve! ¡Anda y ve! ¡Anda y ve a bordo! ¡Pero lo duro! ¡Anda y ve! ¡Te esperándome con él! ¡No lo hagas por mí, que al fin y al cabo, somos solo amigos. ¡Anda y ve! ¡Te vio nerviosa, ven con él! ¡Y que sientas con él! ¡No es que en tus días, tú sentías conmigo! ¡No! Pero no lo dudo, conmigo te sentías en el aire, volabas en caballos luego del mundo, y esas cosas lo podrán volver. Pero lo dudo, Porque acabas de reaccionar con los besos Yo tanto de alegría y de otro miedo Y lo dudo que te vas igual con él Igual con él, yo sé Igual con él ¡Bara Sandra! ¡Bara Sandra, cabrón! ¡Saltilo! ¡No dudo! Pero no dudo Contigo te sentías en el aire Volabas, picabas, trajo el mundo Y esas cosas no podrán volver Pero no dudo Porque acabas de reaccionar con los besos Y yo tanto de alegría y de otro miedo Y lo dudo que te vas igual con él Igual con él Igual con él ¡No dudo! ¡No dudo! ¡Uh! ¡Gracias!